Hola Hola ¿Qué tal? Digo, voy a coger y dejar el móvil allí que me vas a hacer preguntas y me vas a hacer meterme en grupos Ay, qué pedra Bueno, ¿qué? ¿Recién comida? Pues hay que espabilarse porque yo tengo un sueño Oye, encantado de volver a verte Vamos a empezar la intro y ahora ya seguimos, ¿vale? Muy buenas mis curiosas y curiosas Yo soy Eduardo Salmonillo Gracias por verme, de verdad, muchísimas gracias Hoy estoy con la Noe, Noelia Franco Y Noe, antes de empezar la entrevista permíteme que diga mis curiosos una cosita Porque yo esta semana he estado muy malico Y mucha gente se ha preocupado por mí, así que estoy bien, estoy bien Ya se me han ido los ronchones, la alergia, el estrés Todo, estoy perfecta Pues hija, el estrés, ya te contaré Tú me aguantas Pero que la cabeza es muy poderosa Muy poderosa, yo me puse mala porque tenía que hacer cosas Y dijo el cuerpo, nena, para Pero que estoy bien, de verdad, toda la gente que me escribió por Instagram que estoy viva Y ahora vamos a ir con la Noelia Noelia, de verdad, muchas gracias por atenderme No, ya ves tú a ti, por contactarme Bueno, a ti por responderme Que las cosas de palacio van despacio, ella y yo queríamos Pero hasta que hemos conseguido encontrarnos Vamos a hablar de En Ruinas, nena Ya sabes, si tú ves mis vídeos ¿Qué es eso? La letra, la letra, pero no te voy a decir No te voy a preguntar Espera, antes de hablar de la letra, ¿qué tal estás? Bien Hemos estado viviendo toda esta vorágine de Sago una canción, hago entrevistas Bueno, bueno Para mí es súper nuevo todo Sí Y como muy irreal ¿Sí? Bueno, es que... Todavía no te lo crees No, no, yo como... Pues mejor así Es que no doy abasto, o sea, yo decía, yo no entro a la academia Yo decía, yo no paso casting, yo no entro, yo no tal Y ahora estoy aquí con un single Hoy se hace un año que empezó te... Hoy hace un año de la gala cero ¡Qué fuerte, tía! Y yo haciendo promover mi single, o sea, mi cabeza no para de darle vueltas a esa movida Porque claro, yo... Mi idea era, no voy a entrar, me voy a quedar aquí Sí Y voy a seguir dándole clase a mis niños, mi coro y mi orquesta Sí, sí, sí Y de repente entro... Muy fuerte, tía Y imagínate, o sea, y ahora el single... Oye, he de decirte que el single me gusta mucho Gracias El vídeo no tanto, hay que ser sincera Pero que yo sé que cuesta mucho hacer un videoclip bueno, cuesta mucho, ya lo sé Pero bueno, hay que ser sinceras, tampoco pasa nada Ya, ya, no, hombre, claro Hay que recibir... Y yo, la primera pregunta que me viene a la mente cuando escucho y leo la letra Tú haces una letra La compones tú, la compones con otras personas Pero normalmente lanzas un mensaje Y el público a este lado podemos interpretar muchas cosas Claro Yo, por ejemplo, cuando dices me alejo por la carretera Pensando en todo lo que llega Te saco de mi mente fuera Y no hay salida, es el final Ya se terminó esta historia Ya sabes que no hay nada que intentar O sea, es como que comienzan una nueva vida para ti Que eso es real Sí Y dejo atrás al que fue mi novio, mi pareja o mi mundo Esto es tal cual, es textual Sí, claro O sea, que has dejado a tu novio por tu vida nueva No, 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 no O sea, no Yo es que esta canción no la escribí por esta pareja Ajá O sea, la escribí por otra pareja Que, o sea, yo es que tuve una pareja de 5 años Ah... Es que yo no sé nada de ti entonces Claro O sea, no, no, no te no sabes nada de mí O sea, yo... Es que no te era yo, pero no contaba nada de mi vida Claro Porque no tengo por qué hacer Pero yo... Pero es una pena, te hubiéramos conocido más Sí, pero no No te querías arriesgar En plan, pasaba el tema Pero yo tenía una pareja Con la que estuve 5 años Estuve muy bien Pero llegó un momento en el que ya la monotonía Me estaba arrañando todo mi ser Y ya era como... Te frenaba también Me aburro O sea, me aburro Y llegó un momento en el que, bueno Ya dije, pues me toca quererme a mí un poquito Y que te vaya bonito, ¿sabes? Y la pareja que tenía cuando entré en OT Pues que nosotros llevábamos 2 meses Ah... Que eso la gente se creía que era mi marido o algo Claro, claro Y llevábamos 2 meses Lo que pasa que cuando entramos al casting era O para atrás O para adelante Y dijimos, bueno Vamos para adelante Y ya está Si tú te esperas Y cuando salí, pues por una circunstancia y otra y tal Y él no... Claro, él no entendía que yo quería estar con mi familia Claro Todo el rato Y ya fue como... Es que es una situación muy difícil para ti de comprender Y para mí de llevar Llevamos 2 meses No pasó nada Ya, ya, ya Oye, yo te agradezco que tampoco quiero entrar... No, no, vaya Me encanta saber la vida de los demás Porque todos aprendemos Pero hay mucha gente Que me preguntaba Eh... Y yo no quería decirlo Porque... Al igual que se canta tu perro Te preguntaba un perro Claro Que no digo que el chico fuera un perro Porque digas que la gente va a ver mala No, no Pero... Yo que sé que llevábamos 2 meses Que no llevábamos toda la vida como la gente se pensaba Ni mucho menos ¿Sabes? Entonces fue como... Mira... Yo creo que en este punto De... Que para ti bien y para mí mejor Mejor... Amigos Pero esta canción está súper guay Porque es como... Dar carpetazo a una vida pasada Que nos puede servir para todos Sí Y decir... Ahora voy... Me rindo... Y me lanzo a lo que me viene ¿Sabes? Y es súper chica Es como de buenas maneras Porque... Además se llaman ruinas Porque las ruinas son los cimientos que quedan más fuertes O sea, la ruina es lo que sobrevive, ¿no? Algo que se cae Y a partir de ahí construyes Claro Cosa nueva Entonces estaba todo pensado O sea, es que... Porque se acabe una relación No significa que se te acabe el mundo Ya, 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 ya ¿Tú tenías 22 añitos? Sí, 23 23 Pero la gente se muere Le deja a ponerse que se muere Y digo... Bueno, sí La vida de cada uno es la vida de cada uno Y la gente se toma muy a pecho Sí, hombre, se sufre un poco, ¿no? Sí Tampoco a drames, no sé Ya No te han roto mucho el corazón, ¿no? Por lo que vemos A ver, sí, pero... Pero... Como que pones tú esta en otras cosas Tu atención la pones en otro mundo A ver, con... Por ejemplo, con la de 5 años Sí que... Sí que me costó Porque era mi mejor amigo también, ¿no? Pero... Además que era mi mejor amigo Y durante 5 años mi pareja Wow Y ya era como que teníamos... Pero a ver, que tú, chica Que tiene 23 añitos, 5 años Ojalá De sorpresa que yo... Hay que vivir, hay que vivir ¿Cómo es esta sensación De hacer una canción Y luego verla materializada en un videoclip Verla materializada Que otras personas van donde tú estás La cantan contigo Yo mismo que me la pongo Es heavy Muy fuerte Yo me acuesto con ella por las noches ¿En serio? Sí, me da como paz, no sé ¿Sí? Sí, me da paz Joder, no sé Y aparte, cuando yo no tengo voz Como las que tienes tú Me da como ganas de gritar, ¿verdad? ¿Sabes? Es que no sé Tienes esa cosa de diva Es una canción hecha Para que la gente se libere de cualquier cosa Que le oprima ¿Sabes? Entonces... Yo que sé, a mí hay gente que me habla Y me dice Es que la letra me lleva a darme fuerza A dejarme una situación tóxica para mí Claro A liberarme de no sé cuánto De no sé qué Digo, pues mira Qué fuerte, ¿eh? Sí Porque, a ver, yo siempre Como que no tengo conciencia de mí misma Como que soy consciente de la música de los demás Rollo, yo qué sé De cualquier artista que yo escuche Pero luego de mí misma es como Yo escribo una historia y a ver qué pasa Y la gente, pues, se ha identificado Por eso te digo que tiene que ser sorprendente Que tú crees algo Y que eso que has creado crezca Y toque a los demás Sí, sí Además es que yo lo leo todo La gente se cree que no Pero yo leo las listas de las compras que me mandan Y todo ¿En serio? Que vaya tela, vaya tela Lo que pasa es que no respondo Porque una vez que abres ese mensaje Ya pégate al Instagram Y no puedo Pero lo leo absolutamente todo Y para, o sea, para mí es surrealista Todo lo que está pasando O sea, es como muy heavy, ¿no? Es muy impactante O sea, tú ahora mismo cuando llegas a tu casa por las noches ¿Qué haces? Pues tener una vida normal Porque esto sobrepasa a cualquiera Sí Bueno, sobrepasa a... Me refiero al principio de una carrera Luego ya te acostumbras y se vuelve monotonía Pero al principio es como... Es que no sé si te acostumbras, la verdad Yo es que siempre... A ver, yo soy una cabecilla loca Y ya lo habéis visto en el hotel En plan de nerviosa, no sé qué, no sé cuándo, tal Vale, divertida, simpática Pero yo tengo los pies en el suelo Pero enterrado O sea, tengo mi mente muy clara y muy tal Y yo he venido a hacer música No he venido a... Podríamos decir que tu pasión de verdad, tu pasión Por aquello que dejarías de comer, de dormir y tal Es la música Sí Es que yo conozco a otros compañeros que tienen otras pasiones Y yo veo, digo, uy, no lo está dando todo por su carrera musical Yo es que no sé Los veo muy distraídos algunos No sé, no sé cómo estarán ellos de distraídos o tal Pero yo es que no sé hacer otra cosa Ajá Y no quiero hacer otra cosa Ajá Entonces, como que siempre lo he pensado mucho Y eran mis padres los que me decían Pero tendrás que pensarte otro plan, ¿no? Digo, no, es que si pienso otro plan, el primer plan no me va a funcionar O sea, si tú no centras tu atención en una cosa que quieres Y la divides Sí La energía no te va a cuadrar Ya, 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 ¿sabes? Sí, hay gente que es capaz de hacer varias cosas a la vez Yo, por ejemplo, tampoco puedo hacer varias cosas a la vez Me tengo que concentrar en una Creo que tú también, tu cosa es la música Claro, yo solamente estoy con esto Y me sobrepaso muchas veces el rollo de que Que no me acostumbro a ir por la calle y que vengan y me digan ¡No, Elia! Y claro, yo me asusto muy fácil Y a lo mejor me hacen así Y yo voy con cascos hablando con alguna amiga y hago ¡Ay! Porque es que me sobrecoge todavía Pero, ¿y eso te gusta? Hay una parte de ego en ti que dice Pues soy más reconocida de la gente por la calle O te da igual Es que... Me da igual ¿Sincera? ¿Sais sincera? Sí, es que me da igual En plan, me gusta que vengan y me digan Me gusta tu canción El reconocimiento Que me digan Me gusta tu canción Tal y cual Pero... A un nivel normal, ¿sabes? O sea... A veces me asusta el pensar Que haya gente súper loca Que... Que quiera buscar Yo que sé Cosas mías O como... No sé, como le ha pasado a compañeros míos O sea, que eso ya se va de madre Ya... Es lo que tiene la tele Es que, no sé Es un cuadrado En el que sales una pantalla Que somos personas normales Y la gente a veces se le va la pinza Porque somos personas normales Con nuestro perro, nuestro gato Y lo que... Tal... Solo que en vez de hacer pan Hacemos canciones Oye, ¿cuándo fuiste consciente Del chorro de voz que tenías? Nunca ¿Cómo que nunca? No... Y la gente me da mucho coraje Porque a Manu se le ocurrió un mote De compararme con un coche Cosa que me parece horrible Ah, lo del Ferrari y todo eso Y yo lo odio y lo detesto muchísimo ¿Por qué? Porque durante toda mi vida He sido muy inconsciente de mí misma Y de mis capacidades Y... Al entrar en el programa Era como... La voz, la voz Vale, pero la voz Yo la he estado trabajando toda mi vida Esto no me lo ha regalado nadie O sea, yo llevo cantando desde que tengo un uso de razón Y hay diferentes tesituras O sea, a lo mejor hay voces más tenues, más tal La mía ha dado la casualidad de que soy soprano Y es una voz gorda Y llego tanto agudos como graves Pero me ponían todo el rato las canciones al nivel extremo De agudos Me comparaban con el cochecito ese de los huevos Porque es que me tiene negra Bueno, yo creo que eso te lo has tomado por donde no era también Es que no me gusta Porque... Yo soy igual que todo el mundo Solamente que trabajo y aprendo Bueno, pero no es verdad Y yo qué sé O sea, yo tengo unas capacidades que tú no tienes y viceversa Yo no tengo la voz que tienes tú Pues a mí lo que me... Y por mucho que yo trabaje en la voz Nunca me verás cantando una canción de Wendy Houston Yo qué sé Por arriba Me cuesta mucho resaltar las cosas buenas de mí Uy, pues eso es mucho machaque, eh Entonces, claro Entonces que a mí me... Me lo recordaran todo el rato Y era como, tío, párate un poco Porque yo también quiero aprender, ¿no? Por mucho que tú me realces o tú quieras Yo te llevo a la tele Yo no le conozco a él, eh Solo lo conozco a la tele Yo creo que te las tomas por donde no es No, no, pero no por Manu No, no, ya en general Que la gente como que valora de ti Y luego me... El tema de... No, egocéntrica, no sé qué Y yo decía... Ahí te diré una cosa Y ahí tenemos que hacer el examen de conciencia todos Yo el primero Es verdad Que tú tenías una forma de ser Que se malinterpretaba desde fuera Quiero decir, por ejemplo Lo hicisteis un comentario cuando te expulsaron Que en plan... No, mis compañeros no son competencia No, es que... Espera, espera, espera Que yo mismo interpreté En plan... Esta es una sobrada Sí, pero no fue por eso Pero es como que no acabamos de... O sea, siempre castigamos a las tías que son seguras o dicen ciertas cosas de determinadas maneras Claro Aunque no signifiquen lo que nosotros pensamos que significan Sí, es que mira Yo tengo un defecto Aparte de todos los que tengo Es que se me da muy mal hablar en público Sí Me pongo muy nerviosa Sí Y yo me quería ir ya Porque yo quería ir a la calle ya A que me dieran sol y estar con mi familia Porque estaba ya un poquito cansada Estaba dentro encerrada Claro Y cuando me echan Pues me dicen No, no sé qué, no sé cuánto Y yo lo que dije fue Eh... Sí, porque... Eh... La competencia no está aquí La competencia está afuera Pero porque dentro es un concurso que se va a acabar Lo sé, lo sé, lo sé La vida real no se acaba Sí, es verdad Ahora sales Y la competencia es laboral Porque la música es compartir No competir Claro, claro Y ahora te encuentras con que tú estás aquí Y te encuentras con Alejandro Sanz Sí Con Camila Cabello, con Pablo Alvarán Sí ¿Cómo te vas a ganar tú la vida? Claro O sea, tienes que empezarlo Sí, que no fue lo que dijiste Sino cómo lo dijiste A lo mejor que nosotros interpretábamos el tono Sí Pero es injusto para ti, tía Claro, porque me tachaban de cosas que no soy Y era como... Me ha hecho en serio, de verdad Y además que los cortes de vídeo muchas veces hacen más daño que otra cosa Y en la academia te quejabas una semana y te ponían esa queja todo el rato Porque yo cuando me nominaron con Marilia Ya, ya, ya Decía, no me quiero ir, no sé qué Igual que Marilia, porque quería aprender No... ni mucho menos nada Y era como todo el rato poniendo mis quejas Y de Marilia ponía en el vídeo happy Porque Marilia es happy Perdona que te corte Estoy teniendo ahora mismo una sensación que la tengo que contar Yo muchas veces me reservo mis opiniones sobre vosotros y tal Yo os voy entrevistando a todos Sí, claro Y la gente te da un feeling o te da otro Es lo que te decía yo antes Hay gente que me da un feeling de... Está aquí, viviendo el momento Y hay gente que de verdad vive esto O sea, tú ahora mismo estás como dando una luz, una energía de... Esto es de verdad lo que yo quiero Y ojalá te salga bien Sí... Ojalá peles Ojalá, porque es que no se hace otra cosa Se lo digo a mi madre Y digo, el día que a mí se me acabe esto Se me acaba la vida Porque es que no se hace otra cosa Me gusta que tengan las cosas tan claras A pesar de que seas tan joven En todo este proceso de este año ¿Qué has aprendido? Que si de verdad quieres algo te llega ¿Te llega? Sí, de verdad que te llega Pero tienes que implicarte al cien por cien O sea, no me vale... Quiero ser cantante, pero medica No O sea, conciencia te de que puedes O sea, reúnete con quien te tengas al lado Y que te diga sus opiniones y tal Y a mí en mi caso siempre ha sido al revés Siempre me han dicho tú puedes Y yo me he dicho que no Hasta que dije un día Bueno, mira, por poca suerte me presento Y al final surgió Pero tienes que tenerlo claro Y con todas las consecuencias Porque yo no lo tuve claro con todas las consecuencias Yo no veía la tele Ya Y me ve toda noté y de repente ¡Pum, va! Pero bueno... ¿Sabes manejarte en este mundo? No Bueno, yo creo que nadie en realidad Porque acabamos de salir del huevo Y yo qué sé, es que claro Es complicado Porque yo vivo como siempre O sea... O sea, tú no vives en Madrid, por ejemplo Sí ¿Y qué sabes ahora en Madrid? A ver, tengo aquí una habitación Pero para mí Madrid es el trabajo Y Málaga es pues un poco el retiro Porque es que Málaga es mi casa Es que mi raíz es Málaga Y en Madrid yo lo utilizo para trabajar Yo no sé si sería capaz de mudarme definitivamente o no Como hace mucha gente ¿Lo tendría que hacer? Pues se hace porque hay que darlo todo Pero... No sé O sea, la tierra tira mucho Y tú, que estás diciendo que es una persona que se autoflagela mucho A la hora de tomar decisiones Cuando no sabes que si una es correcta o no es correcta ¿Cómo te vas desenvolviendo en esto? Por ejemplo, la canción En Ruinas Bueno, es que esto fue complicado ¿Cuántas versiones hubo hasta que conocemos esta? ¿Sabes? 3.000 millones Sí Ayer quedé con un amigo de aquí de Madrid Que es como si fuese mi hermano mayor Y a él yo le pasaba todo Porque él es un tío que tiene un gusto musical Que flipas Y él me decía Yo sé que tú vas a ser tú misma No sé qué tal Y le digo, mira, pues lo vas a saber Porque te voy a mandar la maqueta Le mandé la maqueta Y el colega casi llorando Ah, qué guay Es que esto es increíble Pero sé que todavía puedes hacer lo mejor No sé qué tal Y había... Por ejemplo, el silencio de la canción Era como... No era un silencio Era como una cinta hacia atrás Y decía, esto no me gusta Yo quiero un silencio Y quiero este sonido Y quítale esta... Esta batería Y ponle otra cosa No sé qué tal Hasta que lo encontramos Pero me costó O sea que también has ido aprendiendo en el proceso Porque... Sí, claro Tú, aparte de lo que tienes en tu cabeza Materializar eso Cuando tú no sabes producción ¿Cómo consigues traducirla al productor? Oye... Claro, Jacobo estaba de mí hasta el último pelo El pobre No sé, me decía todo el rato Noelia, que está bien Y yo, que no, Jacobo Que no está bien Que es que no voy a llegar a ninguna parte con esta canción Hay mucha gente que en ese proceso se calla cosas Tú no te has callado No, yo no Que guay Yo se lo decía a mi madre Digo, es que hablo ahora o me voy a arrepentir Claro, es que es tu carta de presentación, por así decirlo Y es que tenía muchísimas canciones Tenía canciones más Destiny Child, más Soul, más Gospel Más balada hablándome a mí misma No sé, que tenía tantas Y al final decidimos esto y yo decía Es que es la menos Soul Es que a ver qué va a pasar ahora Pero claro Por miedo a lo que la gente esperaba de ti Y decepcionar Es que no lo sé Porque como no sabía si iba a gustar cualquiera de mis canciones Pero claro, yo veía en las redes Tanto gente queriéndome Pero también veía mucha gente tirándome Y yo decía, bueno, ya que pase lo que sea que tenga que pasar Ay, qué horror Es que yo vivo lo mismo que tú Pero a menor escala Eso de que la gente te quiera tirar Por lo general yo suelo caer bien Pero claro, cuando van a machete van a machete Entonces hacer tu trabajo mirando las redes es complicado ¿Cómo puede ser una misma si todo el rato están opinando de ti? A mí es que el problema es que siempre soy yo misma En plan, no tengo filtro Y entonces como que no hay manera de ser yo misma Es que siempre lo soy Entonces es como una debilidad pero también una fortaleza Bueno, sí, eres fiel a la divisma, entonces no te traicionas Es que no sé hacer nada, o sea, no sé mentir ni ser... No sé, no sé ser nadie más que yo Entonces cuando yo veía que me machacaban tanto Digo, mira, se acabó O sea, me voy a fijar en lo bueno Y a los malos porque os ven por el sitio malo Ya está, porque ustedes estáis amargaos Ya está, no, porque ¿Quién pierde su tiempo? Con lo sagrado que es el tiempo, lo poco que dura la vida En su casa así, tonta, que no sé, me caes mal Y yo... Hay gente que está muy sola y tiene mucho tiempo libre Qué sé, pues yo me pongo música cuando tengo tiempo libre Claro No sé, yo es que no me meto con nadie porque es que no me interesa No me... Que si no me caes, pues paso y ya está Oye, hay una cosa súper divertida que no sé si te habrá tiempo ya verla Eh... El vídeo de Beatriz Luengo Eh... Hola, soy latina, tengo el C1 en latino Por favor, me encanta O sea, la gente la está machacando pero a mí me ha dado la vida hoy Pero por qué, o sea... Me ha alegrado la vida Ella es del mundo Ella es del mundo Vamos a ver con el pedazo de marido que tiene Ella vive viajando por todo Su... Su marido es latino, ¿no? Sí, cubano Pues entonces, a ver, no me extraño Y ella es española de Puerto Rico Ella es del mundo Pero que la gente la está machacando en plan Si tú eres española eres de Albacete Bueno ¿Pero a ti que más te da? Si te está haciendo gracia, pues... Yo digo una cosa A nadie le hace daño que esa muchacha esté hablando en latino Para nada Entonces, ¿por qué le van a...? Es que no sé La gente Bueno, así somos nosotros Que la dejen vivir y si a mí me encanta me hace gracia ¿Cómo era tu vida antes de OT? Porque no conozco nada de ti O sea, tú ibas a clase, trabajabas Y ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha cambiado...? O sea, sé que mucho, obviamente Pero... Defíneme un día antes y un día después de OT Pues un día antes, por ejemplo Me levantaba a las 10 de la mañana Hija, de verdad Que morro Sí, pero porque me levantaba, yo qué sé A las 10 y a las 11 y media tenía clase de canto Ajá Iba a la clase de canto Llegaba a mi casa, hacía deporte Comía rápido Y a las 4 me plantaba en el cole En el que yo... Todo esto andando, ¿eh? Porque... O sea, te digo de una hora ida, una hora vuelta, no sé qué Porque yo soy así, intrépida Llegaba al cole Daba clase de patinaje o de multideportes Según me tocara Y luego iba andando otra hora Cargando con los patines o con lo que fuese A una casa de unas niñas chiquitas que yo tenía Que daba clase de inglés Y cuando acababa, pues me iba andando al centro otra vez Y daba el ensayo del coro gospel en el que estaba O al ensayo de la orquesta que estaba en un pueblo a tomar viento Y ensayábamos Entonces, un día entre semana era así Y luego el fin de semana era actuación de orquesta en un pueblo O sea, que ya era como muy profesionalizado, muy disciplinado Antes de OT ¿Y ahora? O sea, ¿has quitado las clases? Claro, ahora ya no le doy clase a las niñas Y mis alumnos están todo el día Seña, seña Pobrecito, me he hecho un montón de menos Pero, no sé, ahora a mí lo que me mata es no tener rutina O sea, eso a mí me crucifica porque me da tiempo de pensar de más Entonces, estoy todo el día haciendo deporte En lo que tiene Haciendo deporte Intentando maquinar nuevos sonidos Intentando desarrollar letras en mi cabeza Escribiendo, leyendo Intentando tocar el piano Aunque me da un poco la dildesia y ahí no puedo Bueno Pero bueno, intento aprender y estar en constante evolución Yo quiero saber cómo os mantenéis O sea, ya sé que de dinero no lo puedes hablar en estas historias Pero de verdad que yo quiero saber cómo os mantenéis Porque tú ahora... No, pero en serio O sea, tú, vale, este single Pues supongo que con los acuerdos que habéis llegado Te lo han medio pagado, lo habéis pagado entre todo, lo que sea Pero, cómo se mantiene ahora uno Y cómo mantiene vivo su sueño Porque... Esto no es gratis, nena No La gente es que sí cree que somos ricos No, ya, pero por eso, cómo coño... Me estoy enterando yo que soy rica ahora No, no rica no rica Pero, ¿cómo pagas esto? Pues nada, no se paga O sea, yo es que con el dinero de la orquesta De los dos años en los que he podido estar Sí Del cole y tal Yo siempre he sido una persona muy ahorrativa En plan, a ver, si me gasto el dinero Lo que tenga que gastármelo Pero, que no era en plan Me ha gustado un jersey, pero me da igual que no me haga falta Me lo compro O sea, nena, ahorras... O sea, que estás invirtiendo tus ahorros En tu carrera musical Claro Más lo mucho o lo poco que hayáis ganado en un hotel Claro, porque hay que... O sea, yo me estoy pagando aquí un piso porque al final me sale más barato que venirme a un hotel Ajá Pero no siempre estoy aquí Porque mi vida está en Málaga también O sea, es que estoy dividida Y no puedo dejar ni una cosa ni la otra ¿Hasta qué punto tú puedes decidir al comienzo de tu carrera lo que puedes hacer? O sea, si ahora mismo te salen 20 bolos, ¿tú puedes coger los 20 bolos o tienes que consultar antes? Los tengo que consultar porque no solo me implican a mí, implican a un equipo Ajá Pero, o sea, yo soy muy pesada Ajá Y si me dicen de hacer un bolo, se hace el bolo porque yo lo digo En plan... Hacen muy bien Quiero cantar y lo único que sé hacer es cantar, dejadme cantar Hacen muy bien, hace muy bien Entonces hay que ser pesado No, claro que sí Hay que ser pesado Vamos a... Aquí la gente está deseando Deseando porque sabes que ha salido que Televisión Española elegirá a dedo al representante de Eurovisión 2020 De verdad, con todas las movidas que ha habido este año en hotel, Eurovisión Y que tú siempre has dicho que a ti Eurovisión te encanta ¿Hasta qué punto estarías dispuesta a ir este año u otros a Eurovisión? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo hasta qué punto? Sí, ¿qué estarías dispuesta a hacer? Eh, soy Noelia, quiero ir a Eurovisión Eso está muy bien, pero hay que hacer más ¿Vas a presentar una canción? ¿Vas a hacer algo para este año? ¿Te lo vas a dejar este año para...? Que no lo sé O sea, no sé qué es lo que piensan con quién quieren ir a Eurovisión ni nada Pero yo sí que, si voy, sería como una canción más de mi estilo O sea, porque hoy vuelvo a reír otra vez, estaba genial, increíble, muy guay, muy chachi En plan, muy dificultosa Pero no era mi estilo 100% Y me ponía muy nerviosa porque tenía mucha letra Era muy difícil a nivel vocal Era... Demasías cosas en muy poco tiempo Entonces yo preferiría hacer una cosa en la que yo me implique Y sentirla como mía Dame un ejemplo de canción que yo pueda conocer, que la gente pueda conocer ¿Qué tú llevarías? Para que más o menos te situemos Pues mira, no sé Light Will Survive me gusta mucho ¿Sabes? No sé, y si tengo que bailar pues se aprende Tampoco soy aquí yo, yo no sé, para bailar mucho, mucho Ni Lola Indigo, pero... No me importaría aprender a bailar bien Porque, no sé, estás aprendiendo, ¿no? No, pero tú tienes ahí tu voz y también tu personalidad Es eso, es plantarte en el escenario Sí, porque yo lo pienso muchas veces Digo, Adele no baila, Winnie Houston no bailaba No ¿Yo por qué tengo que bailar? En plan, a veces como que me autoobligo a... Claro Tienes que bailar, pero en otras digo, bueno, con saber moverme Primero si no te naces no tienes por qué hacerlo Va bien, claro Si es que yo creo que me desenvuelvo mejor Siendo libre en el escenario en plan haciendo el mono Total Que con una coreografía porque al final estoy más pensando en que me voy a equivocar Y la de inglés y no sé qué y empezó... Tiene que ser muy chungo porque es muy fácil estar yo desde mi casa comentando las galas Y luego me para pensar, digo, esta gente, claro, lleva toda una semana machacando una canción Claro Y luego, claro, se pone en un escenario todo el mundo mirando, todo el mundo juzgando Y por mucho que te relajes no creo que te pueda salir automático Siempre estás pensando, ah, aquí va esto, aquí va lo otro No lo disfrutas, entonces es una mierda No, no, no Y yo en mi caso era horrible porque, claro, ya empezaron con el desafine Y es porque hay gente que no estamos acostumbrada a llevar los doginier Y es verdad que yo canto, tengo una proyección muy fuerte Entonces al tener los doginier era como entaponarme, ¿no? Era muy raro, entonces es normal que a lo mejor se me fuese la voz y decía, pero si yo no había desafinado nunca Que yo estaba en un coro que era imposible O sea, en el coro tú fallabas una nota y ya el directo empezaba, por aquí está desafinando a alguien, ¿eh? El que sea, que se ponga las pilas Y claro, es que no es imposible Entonces me chocaba mucho el tener que estar pendiente de no quedarme autosorda por mi propia culpa Y estar bailando y no sé qué y ahora empuja al bailarín Y qué vergüenza porque encima no les conocen ni nada y tienes que interpretar, que te empujas, que te sientas, que no sé qué A mí me da mucha vergüenza porque soy muy vergonzosa por esas cosas Me da como vergüenza creerme un poco las cosas, ¿sabes lo que te digo? Medio de acorte Oye, pensándolo ahora, ¿te volverías a presentar a usted? ¿Hubiera vivido todo igual? Si fuese con los mismos compañeros, sí Ah, qué bonito Sí, no, no, realmente Porque aunque hayamos tenido, yo qué sé, lo típico de roces, no sé qué, esa comida mía, no sé cuánto A mí me escribían mucho, ya que ha sacado el tema, me escribían mucho en plan Noelia se lleva mal con Miki, Noelia se lleva no sé qué, no sé cuánto Y yo no me llevo mal con nadie No, no, ya, ya, pero bueno, yo te lo saco Incluso, yo qué sé, Julia dentro de la academia en el que yo estuve Es que Julia para mí era como una hermanita mayor en el sentido de que nos gustaban las mismas cosas Que si High School, no sé qué Can Rock, que si Demi Lovato, que si no sé qué, no sé cuánto Y a mí lo que me jodía mucho era que ella tuviese el problemita este de quedarse a fónicas rápido Y yo, claro, le dije, Julia, por su bien, la querías cuidar Claro, y la peña, ¿no ves cómo se puso? Bueno, se inventaron que nos habíamos pegado y todo Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, luego ese día creo que fue martes y nos fuimos a Plato a hacer el ensayo de la gala Y justo allí, que no nos grababa nadie, pues lógicamente estamos todos hablando y tal Y hablamos, y empezamos, oye, perdón, no sé qué, nos dimos un abrazo Y ya luego al día siguiente o cuando volvimos estábamos tan normal Ya, pero eso no se vio Pero no se vio Claro Entonces la gente fue... Yo siempre tengo una duda cuando salís de la academia porque tenéis como un nivel de fama de repente muy rápido ¡Pam! Que eso se va diluyendo, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Cómo te puedes relacionar tú a la hora de conocer a una persona a nivel sentimental ahora? No lo sé Ligas por Instagram, pasas del rollo, ¿te apetece? Yo lo dedico muchas veces, si te apetece un kiki, ¿qué hacemos? Yo es que no sé, yo nivel... es que yo nunca, o sea, jamás he sido de las personas estas de tonteo por Instagram Eso no me va a mí, o sea... Yo tampoco porque más que nada que a mí nadie me entra entonces Es que... O sea, yo estoy muy tranquila, yo con mis amigas y punto, ¿sabes? Yo en plan... yo qué sé Pero ahora mismo si te gusta un chico, no le entras por aquello de, ay, va a pensar que soy una sobrada porque soy de tonteo No, al revés, yo creo que me da vergüenza porque... yo qué sé, es que hoy día no sabes... Ya Entre lo mal, en plan... hoy día no hay nadie que te pueda garantizar que te va a querer de verdad y que te va a querer bien Y si encima eres una persona conocida, ya no sabes si se te acerca por eso o porque realmente le interesa conocerte Entonces yo simplemente paso el tema y cuando llegue, llegará y ya está Tú haces ahí como una barrerita de que se le ocurre, se le ocurre, ¿no? Sí, además... Si de verdad me quieres... A mí es que no me gusta cualquiera, tío Sí, ¿cuál es tu prototipo así de chico? Es que no sé si tengo prototipo, pero no... Es muy difícil que me guste alguien porque soy una persona muy introspectiva para esas cosas Entonces es muy complicado que me guste a alguien Ahora, cuando me gusta a alguien, me muro yo sola Vamos Me muro Las bragas al suelo, Ra Pero... no sé, es muy complicado, entonces a lo mejor viene alguien, me tira un poquito la cañilla y yo le digo Ve recogiendola Ve recogiendola porque no... Es difícil No, pero bueno, también los artistas os nutreís de vuestra vida O sea, a la hora de componer surgen ideas y... ¿sabes? Por ejemplo, esta canción Sí Es algo que a ti te ha pasado, entonces el día de mañana... Coño, Adele, su mayor éxito, 22 Bueno, claro, esta cada vez que la deja... O 21, no me acuerdo Cada vez que la deja un... Claro, es como... Hola Taylor Swift Se viene disco Claro, por eso a mí me da mucha rabia cuando yo le pregunto a los cantantes por su vida Es como, perdona, si me estás contando aquí tu vida, no puedo hablar de esto Sí O sea, digamos, el agobio lo estás montando tú, yo te estoy preguntando sobre esto No hay nada malo en compartir la vida Es que realmente... Así nos conocemos más todos Lo que estás contando es historias y pensamientos tuyos, ¿sabes? ¿Tú ya tienes segunda canción preparada? ¿Tienes disco preparado en mente? ¿Qué tienes...? Yo tenía muchos temas Sí O sea, yo me presenté en Universal porque yo hice un camp con Jacobo Calderón y un montón de gente Y salieron, no sé, doce temas Catorce, que salieron un montón Todos diferentes entre sí Por ejemplo, aquí te cuento una historia de desamor pero para bien Luego había otra hablándome a mí misma Luego hay un dúo romántico O sea, es que hay de todo Pero... Jacobo quería que hiciera un disco, un EP Y lo doybamos con esa idea Pero en Universal dijeron, bueno, mejor con single porque es lo que ahora se consume, no sé qué tal Y también vas probando a ver si a la gente... Claro, sí, yo lo veía más paracaídas entre comillas Empezar con un single, luego si es un segundo y ya si hay suerte y tal, un EP Pero no hay prisa porque es que en verdad mientras estés cantando Claro O sea, con calma porque es que lo que sube rápido, baja rápido Sí, 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 total Y es que esto es una carrera de fondo, ¿no? Como se dice, no es a ver quién llega antes a nada O sea, si esto tú lo quieres hacer toda tu vida no tienes prisa, ¿no? Lo mismo Estaba leyendo antes, mientras te estaba esperando, que en otra entrevista que has concedido Que cuando saliste de la academia, buscaste, entre comillas, ayuda o consejo a gente que había vivido lo mismo que tú Claro Pero eso fue más a nivel personal de cómo gestionar las emociones O a nivel profesional de, oye, ¿por dónde encauzo ahora mi carrera? ¿Qué pasos tengo que seguir? Las dos De las dos, porque no sé quién ha sido hoy que me ha dicho que sí No fue ayer, Jordi Cruz me dijo ¿Crees que el psicólogo de la siguiente edición debería ser un ex concursante? Oh, qué bueno Y claro, la gente lo criticará mucho porque en plan Es que esa persona no es psicóloga, no es psicóloga, pero ha vivido una vivencia que una psicóloga no ha vivido Totalmente ¿Sabes? Yo por ejemplo busqué consejo profesional en Ricky Ajá Que es una persona que se mueve muchísimo Busqué consejo profesional en Raúl, en Nerea, que Nerea está súper liado haciendo un montón de cosas En Alfred Y con Alfred sobre todo también hablo un montón de las emociones Alfred creo que es un tío bastante con cargas emocionales Sí, sí, sí Y es que al final lo más importante a fin de cuentas de todo esto es tu salud mental Porque a veces es más difícil la cansación mental que el físico Total Tú puedes hacer un viaje en tren y yo muchas veces lo pienso, digo, ¿por qué la gente te dice cuando acabas de un viaje en tren que estás tres horas sentado? Si vienes cansado... ¿Cansado? Yo vengo con ganas de pegar una vuelta y se me caigan los pies Por favor, no quiero estar en la cama Por favor Porque lo que vengo a descansar a lo mejor de estar en el tren con la cabeza pensando Tío, voy a llegar ya o qué pasa ¿Te has sentido un poquito bicho raro al salir? Como antes eras anónima y ahora al salir como que de repente el foco de la gente es de boom Sí, porque a mí siempre me ha dado mucha vergüenza llamar la atención Pero, porque a ver, yo soy muy... Tú ya la llamas de por sí Yo soy muy hiperactiva y muy tal Pero en confianza Ya Lo malo, que a mí se me hubiera dado un cabello en cámara Ya ¿Qué voy a hacer? Y entonces a mí por la calle me da mucha vergüenza cuando me miran Porque nunca se sabe si me están mirando ya porque me conocen por los ojos Porque es verdad que mucha gente, antes, si se me conocían, me miraban solamente para decirme No ve qué ojo, no sé qué Y a mí ya me da vergüenza eso Ya es como, cállate, qué vergüenza Me da mucho corte Me da mucho corte Y hoy en día pues me pasan ahora las dos cosas Y más corte me da todavía Como que me... Como que me intento esconder un poco porque es raro que te estés mirando todo el rato Yo ya, hay veces que ya, como que desconecto Y a lo mejor estoy comiendo y sé que alguien me ha reconocido o me está mirando Pero es como, ya tío, es que es la rutina, ya si quieres algo que venga y me diga hola tal Porque si yo la miro y me tiro media hora mirándola así Ya Ven, acércate, que te he visto yo a ti, ¿sabes? Acércate, no pasa nada, te acercas el miedo, hola, ¿qué tal? Que soy como tú Y me hablas de lo que quieras Pero no te tires media hora mirándome así de lejos porque a mí me da vergüenza Sí, total Es que es así Es que, no sé, yo intento siempre comprenderlo, ¿no? Porque creo que cuanto más os comprenda Más generosos vais a ser conmigo Entonces siempre voy por el lado de la fama porque creo que os usamos entre todos Os usamos un poco como entretenimiento Es que en realidad hemos pasado de ser personas a ser productos Total No hay eso para pensar en eso Por eso Entonces, yo qué sé, para mí lo peor que hay es los silencios de los hoteles cuando estás sola y acabas la rutina Y a mí me pasaba ya cuando estaba en la orquesta que llegaba a mi casa y cuando me acostaba todavía se escuchaba el piiii de los conciertos Pues me pasa igual, solo que ahora me pasa que el silencio me aturrulla No lo puedo aguantar Yo creo que cuando te dedicas a esto lo que te pasa es eso Ya no aguantas el estar solo o sentirte solo Bueno, hay grandes historias de grandes artistas que acaban mal De las que todos deberíais aprender o todos deberíamos aprender Blanc, Whitney Houston acabó muy mal Porque pasas de repente de llenar un estadio a estar sola Y es que te puedes estar, es que es lo que pasa A mí siempre me ha dado mucho miedo eso, estar rodeada de gente y sentirte sola Sí Pero al final si estás rodeada de gente y te sientes sola es porque no te tienes a ti mismo O sea, a ti misma contigo O sea, eso me pasó a mí hace cuantas veces vamos a lo que fuese esto, que se llame Me pasaba, o sea, yo tenía muchos amigos pero me sentía sola Y era porque no me sentía que encajaba en ese grupo de gente Ya Entonces ahora lo que me pasa es que sí me siento que encajo por primera vez en mi vida Porque estoy con mis compañeros de OT que me comprenden a la perfección porque hemos vivido una cosa igual Claro ¿Con quién tienes más confianza a día de hoy? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con quién es esa persona que llamas? Oye mira, estoy agobiado porque no puedo dormir o me ha pasado esto ¿A quién recurres el primero o la primera? La última vez que eso recurrí a Dabe Dabe me entiende un montón Y a Facebook, bueno Facebook me llama cada dos por tres Qué maravilla señor Es que es como... Yo le mandé el otro día una última mona Es que es mi bebé, está todo el día llamándome Y luego no sé, a Miki también, a Miki, bueno Miki es genial porque a lo mejor manda fotos O las pone así en el mejor amigo fotos en plan haciendo el tonto con la cara así en plan, no sé qué Y yo le respondo con otra exactamente lo mismo, está todo el día haciendo el payaso O sea que, en realidad podemos recurrir o a personas concretas no por nada Sino porque a lo mejor estás así y te encuentras mal y encuentras la conversación y le hablas O hablas directamente por el grupo y le dices, oye chicos estoy mal Sí, pero yo que sé, por ejemplo, como en la vida, a veces conectas más con unas personas que con otras Sí, claro Entonces aunque los 16 hayas vivido lo mismo siempre es como que te da menos vergüenza hablar con una persona de una cosa Sí, porque a veces te da vergüenza, o sea, y ya no con ellos, sino yo tengo mi grupo de amigas de toda la vida Que somos, no sé, somos 10 Y me da vergüenza algunas veces hablarles a unas y a otras, incluso me da fatiga Bueno, fatiga es muchísima vergüenza De quedar todos los días con la misma amiga o insistirle en quedar porque es como, tío, es que me va a pensar que soy una pesa Y a lo mejor me conoce desde los 3 años Y sabes, que es que es así, pues con ellos me pasa lo mismo A mí me da mucha vergüenza hablar por WhatsApp por eso porque no quiero que se piensen que soy una cansina Bueno, pero te tienes que desahogar también, coña Yo soy más de, tío, estoy mal, vamos a darme vueltas ¿Tu familia cómo lleva todo esto? De este mundillo Muy bien, pero también regular Sí Porque claro, o sea, la gente se tiene que parar a pensar en que todo lo que nos comentan, la familia también lo lee Ya Entonces, yo cuando salí y mis padres estaban destrozados por la cantidad de hate que leían al cabo del día Y decía, pero vamos, si tú me mezclas a mí, ¿qué me importe? Ya O sea, yo me quedo con lo bueno, o sea, ¿no me conocen? Como la canción nueva de Pablo López, no me conocen, mamá, pues ya está Entonces, ellos lo llevan muy bien porque por fin ven que estoy haciendo lo que quiero Pero también regular por eso y por la estabilidad de esta vida Esta vida nunca sabe dónde estar allá Es que el precio, por desgracia, está montado así y eso es que tenéis que pagar Ya Entonces, para mostrar tu... lo peor es la indiferencia Es que tú saques una canción y nadie hable de ella ni para bien ni para mal Eso será terrible Pero claro, al éxito le acompaña gente que te va a envidiar La envidia siempre es mala, entonces Y ahora tío, yo no sé, o sea, que yo creo que se ganan más alegrándote por los demás y envidiando, ¿no? Sí, 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 sí Pero no sé, no sé, yo es que no... no que sé, si alguien saca algo bueno le felicito, ¿sabes? No me da... ya me llegará Oye, cuando... el día que sacaste la canción, dormiste la noche anterior, o sea, cuando lo saques a las 12 Ese día a las 12, ¿qué hiciste? Ese día... mira, es que es muy curioso Yo ese día estaba sola en mi casa, estaba súper aburrida Y mi padre estaba con mi madre ayudándola en unas cosas, mi hermana no estaba y estaba yo sola Y no estaba ni mi perro, estaba yo sola Y me aburría muchísimo y no veía la hora que llegase de que esto saliera Me puse el documental de Maluma Ay... Y yo decía, Dios mío, qué largo, se me está haciendo el documental de Maluma Y eso que es musiquita Sí... Pues nada, no pasaba Y cuando llegó el momento y salió, claro, todas mis amigas en plan ¡Ya está! ¡Me salió! ¡Me salió! Y yo llorando de felicidad, pero sola Sola, y yo en plan, ay, yo soy feliz pero estoy sola Y llorando de Luis Ingel Hasta que ya vino mi padre y me decía, ¿qué? ¿cómo estás? Y yo, papá, estoy leyendo todo, espérate un momento Y ya estábamos leyendo, tal... Qué fuerte Y ahí no parábamos Lo brutal fue, cuando ya pasaron varios días después Que yo iba viendo el impacto real que iba teniendo en el single Que fue como... Se está llorando un poco de madre En plan, porque claro, para no ser un tema súper movido Bueno, está muy bien Rollo latino, tal... Está muy bien Sí, claro Fue como, bueno, pues entonces parece que he hecho bien En sacar lo que yo soy, ¿no? ¿Sabes? Oye, y a pesar de que estamos como medio dormidos Porque acabamos de comer los dos Oye, me encantan estas charlas con vosotros Porque una cosa es comentarlo desde mi casa y opinar Y me acuerdo de una frase que me dijo Famous De nada es lo que parece Muchas cosas no son como parecen Y yo, por ejemplo Sí que fui un poco injusto contigo En aquella gala Que tuviste aquel comentario Pero... Qué consejo les darías ahora A la gente que va a hacer el casting de OT 2020 Que va a entrar en la academia Que no van a tener, por desgracia La suerte que habéis tenido vosotros Ni la suerte que tuvieron los del año anterior ¿Qué consejo le darías a la gente? A la hora de prepararse A la hora de si les cogen Y a la hora de vivir después Les diría que tengan mucha paciencia Porque esto, o sea, es eso Es un poco como el mito de la caverna de Platón O sea, la gente va a creerse lo que decidan creerse Y quien no, indagará un poco, ¿no? Entonces, que tengan paciencia Y que no se lo tomen todo a pecho Y que sobre todo también Que no sé Que sean ellos mismos Bajo cualquier circunstancia Porque al final es lo que se van a llevar Ser ellos mismos en todo momento Y que se guíen por sus propios criterios Y... Y que sean muy trabajadores Y que tengan paciencia Bueno, pues ya está Vamos a despedir el vídeo Que yo creo que ya estamos aquí Vale, pues... Oye, pues... ¿Me ayudas a despedir el vídeo tipo youtuber? Como tú sabes Porque yo antes era youtuber de estas Es verdad En el canal, ¿eh? Haciendo sus covers Bueno, curiosos Hasta aquí este vídeo Ya sabéis, antes Antes Tenéis que seguir en sus redes Veréis el videoclip en ruinas Que está muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bonito La canción Y si les ha gustado este humilde vídeo Que tienen que hacernos, ¿eh? Tienes que darle a like Sí, sí Pero que es así, ¿eh? Y suscribirse por ahí abajo Al botoncito, al botoncito Y que nos vemos en el siguiente vídeo, Marichocho Un besito fuerte Chao